Para mí es un placer, hay muchos entrenadores con muchas ganas. Estamos recorriendo los clubes de la ciudad con muchos chicos, así que muy feliz de esta oportunidad. Comenta un poco de qué se va a tratar la clase. A mí me toca la parte de series menores, de jovencitos, jovencitas de 14, 15, 18, 19. El primer contenido fue todas las acciones posteriores a ganar uno por uno. Hoy por la mañana todos los piquings directos. Ahora vamos a terminar esos piquings directos más ofensivos contra zonas. Y mañana que cerramos, mi parte es la transición defensiva y ofensiva. La verdad que estoy personalmente, como me gusta el básquet, estoy muy contento. Hay muchos chicos, muchos entrenadores, muchos monitores, muchos estudiantes de educación física. En la clínica logramos 43, 44 participantes. Creo que para Comodoro es un buen ritmo, un buen número. Y es bastante intensa la clínica porque mañana va a terminar, pero hoy estuvimos todo el día. Empezamos a las 9 de la mañana, ayer a las 6 de la tarde. Terminamos 10 y media, hay horarios pactados, pero se van alargando porque ya sea Claudio, Martín y Daniel y Yapura, el psicólogo. Bueno, da para alargar las clínicas porque hay debate, hay preguntas, hay un feedback entre el disertante y los participantes. Y bueno, contento por el básquet de Comodoro. Comodoro Deporte a través de Hernán Martínez nos ha dado una mano y un hombro y una muñeca grande para que esto sea posible. Gracias a él y a Comodoro, el ente autóctico de Comodoro Deporte, lo pudimos lograr. Ojalá que sea el punto de partida de capacitaciones. Gracias. Gracias.